¡Muy buenas gente! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo más en el canal Y ayer, como Ubisoft metió el parche de mitad de temporada para esta temporada de Monville Hoy, amigos, sabías con este parche, para la gente que no lo sepa, pues vino el FOP en consolas ¿Qué es el FOP? Bueno, el campo de visión, el campo visual Que en este caso, pues bueno, están prácticamente en todos los shooters Diría que también hay en shooters en consola, como puede ser Battlefield, como puede ser... Sí, bueno, Battlefield es el mejor ejemplo Apex, supongo que también Prácticamente todos los shooters puedes modificar lo que es el FOP, el campo de visión Y en consola, pues también, ¿no? Pero, bueno, hasta el día de ayer, pues no lo teníamos en consolas en Rainbow Six Y hoy, amigos y amigas, os voy a dar unas indicaciones Os voy a dar unos consejos de cuál es el mejor FOP para jugar a Rainbow Six, ¿vale? Es súper sencillo, al final esto, yo os voy a, por así decirlo, comentar, aconsejar Lo que suele utilizar todo el mundo y vosotros ya probáis lo que queráis Antes de pasar a indicaros dónde instalo el tema del FOP y demás Quería deciros de que hay juegos, como vi en comentarios el día de ayer y todo esto Hay en juegos que, por ejemplo, hay 120 de FOP, 200 de FOP, más incluso FOP Y sí que es cierto que te da un poco de chance, te da un poco de margen para tú ponerte el FOP que realmente tú quieras Pero aquí, en Rainbow Six, nos dan un FOP muy pero que muy normalito que es, en este caso, el 90 de FOP Pues 90 de FOP, el 90 de campo visual es lo máximo que tenemos a día de hoy en Rainbow Six para tocar, como digo, de campo de visión, ¿vale? Para la gente que no sepa lo que es el campo de visual, pues bueno, aquí tenéis un breve resumen, ahí a la derecha Pero básicamente es que tú puedas ver más lo que es a los laterales, sobre todo Sí que es cierto que, bueno, ahora os voy a enseñar cómo vosotros jugáis en consola Que es con el mínimo de FOP a 60 de FOP Y vais a ver la diferencia que hay entre una cosa y otra Esto sería 60 de FOP Como bien podéis ver, o no, si os fijáis, la pantalla está como súper comprimida para adentro Para el centro como tal Y si yo pongo 90 de FOP, la pantalla se abre Vemos muchísimo más Nos vamos a la zona, a las opciones en pantalla Y aquí nos pone campo visual Lo ponemos en 90 y si os dais cuenta, la imagen se abre muchísimo ¿Qué pasa con esto? ¿Qué ocurre cuando hacemos esto? Que lógicamente vemos muchísimo más Como digo, esto lo podéis hacer ya en consola Y esto es una opción que, como digo, tenéis ya en activo, ¿no? A ver, ahora cuál es el FOP que yo recomiendo Como bien os he comentado en Rainbow Six Tampoco es que nos dé mucho chance Para poder poner nosotros el FOP que queramos Hay otros juegos que, como he dicho antes, pues a lo mejor te dan Yo qué sé, te dan 150 de FOP 120 de FOP 200 de FOP Y a lo mejor no quieres todo el campo visual Para que la imagen se te abra muchísimo Y veas un montón en los laterales Sobre todo, no te interesa eso Te interesa, pues, enfocarte un poco más en lo que es el centro de la pantalla Y demás, ¿no? Así que por eso principalmente yo os recomiendo Bueno, todo el mundo tiene en este caso 90 de FOP Como tal, el máximo, por así decirlo ¿Por qué? Porque no te da más chance, por así decirlo De cambiar Y el 90 de FOP, pues la verdad que se utiliza muchísimo Y es lo que más se suele utilizar, por así decirlo ¿Sabéis? Que queréis bajarle un poco Le podéis bajar Yo, bueno, como bien habéis visto antes Yo he hecho el jugar con 85 de FOP Para que la pantalla, pues, se comprima un poco más para adentro Y pueda enfocarme más en lo que es el tema de Del centro de la pantalla Pero bajar de, bajo mi punto de vista Esto es ya bajo mi punto de vista Bajar de 80 de FOP 75 de FOP Como mucho Me parece trolear La verdad, me parece trolear Eh, porque ya la gente va a coger mucha ventaja sobre ti ¿Sabéis? Va a coger mucha ventaja sobre ti, sinceramente Bala Ojo porque Está complicado el temario Ojo porque está complicado el temario Bala Ojo azul, ¿tú? Hombre, un pavo por atrás Sí, tengo uno en azul Nada, me están holdeando Bueno, esta gente literalmente está jugando la Challenger League, amigos Bueno, no pasa nada, la verdad Eh, me gustaría ganar esta partida, lógicamente Pero bueno, si nos tocan compañeros O enemigos, mejor dicho Que son literalmente Beulo y Y Pengu La versión falsa jugando un ranked Pues la verdad que, bueno Poco podremos hacer, ¿no? Eh, pero bueno Lo que os digo Yo voy a jugar con 85 de FOP Porque es con lo que suelo jugar yo Pero la gran mayoría de gente La gran mayoría de gente Juega con el máximo ¿Por qué? Por lo que os he comentado antes Tampoco Rainbow Six Es un juego que te dé mucho chance Eh, a lo que es modificar mucho el FOP Por eso la gran mayoría de gente Eh, la gran mayoría de gente Pues lleva el máximo, ¿vale? Yo llevo 85 para, para eso Para, eh, enfocar un poco más En el centro de la imagen En, enfocar un poco más, pues eso, ¿no? El, el gameplay y demás Eh, pero la gran mayoría Lo suelen tener en, en 90 Así que si en consola Que no sé cómo lo tendréis Pero se ha añadido FOP en consola Lógicamente os recomiendo Que por supuesto Por supuesto Es que de verdad Voy a jugar Mira, de hecho no Vamos a hacer una cosa Voy a jugar Una ronda con 60 de FOP Y luego Voy a jugar otra Con 90 de FOP O con 85 Como es mi caso ¿Vale? Para que veáis La diferencia que es jugar Con 60 de FOP El mínimo de FOP Y el máximo de FOP De campo, eh De campo visual ¿Vale? Es que se me hace inviable Jugar con 60 de FOP A mí ¿Por qué? Porque el FOP El campo de visión en PC Lleva muchísimo tiempo Desde que salió el juego Y es como que Te enfoca muchísimo Te comprime muchísimo La imagen Y es como súper incómodo jugar ¿Sabéis? Es imposible jugar Entonces, eh No, de verdad Es que incluso te marea Porque es que no, no Es súper raro ¿Sabéis? Y esto pues bueno Es lo que habéis vivido La gran mayoría de vosotros En consola Eh, bueno La gran mayoría no Todo el mundo En consola es lo que habéis vivido Y esto pues lógicamente Es la mayor mierda Que he estado yo en mi vida Lógicamente teniendo La posibilidad de cambiar el FOP Si juegas con 60 de FOP O si sigues jugando Con 60 de FOP Eres poco listo La verdad Te voy a decir Que listo Muy listo no eres Pero es que eres poco listo La verdad Así que nada Vamos a Vamos a jugar esta ronda Con 60 de FOP Que es el mínimo Para que vosotros mismos veáis ¿No? Eh ¿Cómo está? ¿Cómo está el percal? ¿Cómo está el percal? ¿Vale? ¿Vale? Tengo un pago aquí detrás Tú Buah Es que literalmente parezco Un Una mazorca Jugando Tío Bueno Es que tengo gente aquí detrás Y de verdad Jugar agresivo Con esto No puedo tío ¿Vale? Jugar agresivo Con esto Yo se lo juro Que lo intento Pero Se complica Me está androneando Tocada Vale Nada Trampilla está reforzado ¿Qué? Ojo azul Ojo azul Porque tenemos gente en azul Vale Tenemos uno atrás Vale Vale Mira No he roto El gollo Perfecto Va Es que no puedo jugar Os lo digo Completamente En serio Es que Es inviable Jugar con esto No me lo puedo creer Que el pago Tío Pero esta peña Tío ¿Cómo juega esta peña Hermano? Esto es increíble Tú ¿Qué cojones? Hostia Es increíble Tú Bueno Vamos a mantener Lo que es el 60 de pop Lo que es el 60 de pop En lo que queda de ronda ¿Vale? Y luego vamos Vamos a probar A jugar con el máximo ¿Vale? Que es 90 Me da igual Perder la partida 4-0 Lo importante es que veáis La diferencia Entre el mínimo Y el máximo Y la importancia Que tiene esto Dentro del juego Es lo único Que quiero que veáis Me suda la polla La partida De verdad Que esta gente Quiere ganar 4-0 Porque yo que sé Una puto Un racket Perfecto Es la primera partida Del día Me acabo de levantar Bueno Llevo desde las 8 Levantado Precisamente Para grabar este vídeo Y Lo último Que quiero Es calentarme la cabeza En ganar una partida O no Lo que quiero Es que Entendáis La importancia Que es O que tiene El campo de visión En cualquier Shooter Como puede ser El Rainbow Six De verdad Es que no hay más La importancia Que tiene esto Es increíble Y quiero que eso Lo entendáis Porque es que Es un gameplay Diferente Tipo Vais a jugar Diferente Muchos de vosotros Vais a jugar Mejor Con el Con el campo De visión Al máximo O al 85 Como lo tengo yo Vais a jugar Mejor De verdad De 85 a 90 Por si hay alguien Que se lo pregunta No hay prácticamente Diferencia Lo que pasa es que yo Tengo al 85 Porque soy Más chulo Del barrio No pero Vamos a jugar con 90 Vamos a jugar con 90 Vale Quiero que veáis Como se estira La imagen Como se alarga Como vemos más A los laterales Sabéis Mirad Lo que veo Con 90 de FOB Y mirad Lo que veo Con 60 de FOB Mirad esto No veo la puerta De la izquierda Es increíble Sabéis Tipo Es un juego Diferente Es un juego Diferente Completamente El gameplay Cambia por completo Sabéis Y es súper importante Que esto Lo cambiéis ya Si tenéis la opción De cambiarlo Y lo pongáis En 85 90 80 Como mínimo Como mínimo Porque es que si no No vais a jugar bien De verdad Si seguís jugando Con 60 de FOB Vais a jugar mal No vais a mejorar Vais a Tener una desventaja A los demás Eh No vais a jugar bien Pablo Es que estoy acostumbrado A jugar ya con 60 Mentira No puedes jugar Con 60 de FOB En la vida Alguien de PC Juega con 60 de FOB Que lleve más de una semana Jugando En la vida Nadie Nadie Pues en consola Tenéis que coger La costumbre Y empezar ya A jugar con 90 de FOB Con 85 de FOB Y con un FOB Considerable Con el que se pueda jugar Porque con 60 de FOB No se puede jugar Literalmente Se me hace imposible ¿Sabéis? Porque no tienes visión No, no ves absolutamente nada ¿Sabéis? Pero bueno Vamos a ver Qué podemos hacer Vamos a ver Si ganamos una ronda Aunque sea, tío Aunque esta gente Yo que sé Está jugando la proliga Pero en cobre La verdad Vale Tengo un pago aquí Ok Piqueará el pago Pago este No me va a piquear En serio ¿Vale? No Se ha ido el cerdo Vale, bueno Ok Buena Grande, tío Vamos a ver Si me atamos Aunque sea uno ¿No, gente? ¿Qué os parece, tío? Porque la verdad Que me estoy comiendo Una buena verga Sinceramente No sé No veo a nadie, tío No veo a nadie La verdad Ok Vale, no queda nadie aquí, ¿no? Ah, muero Bro No sé cómo no me mato Buenas, señor Nice Tío, no sé cómo no lo he hecho No lo he matado con el Walvan Te lo digo, sí, claro Bueno Por lo menos Hemos metido una Tienda, amigos Eh, no está mal La verdad Como digo Para cambiar el FOB Vosotros lo tendréis Exactamente igual Os vais a opciones Eh, pulsáis en opciones Os vais a la zona de pantalla Y, eh, os sale como penúltima opción ¿Vale? Bueno, eh, antepenúltima Eh, campo visual Aquí lo tenéis ¿Vale? Ir probando Igualmente Como digo Os aconsejo que no baje de 80 a 75 Si bajas de 75 a 80 Estás troleando Literalmente ¿Vale? El 90% de la gente El 99% de la gente Mejor dicho En consolas Si lo pueden tener a 90 Lo van a tener en 90 Quiero que lo sepáis Porque es un juego Completamente diferente La ventaja Que te da 90 de FOB A tener 60 No tiene sentido Es un juego Diferente Y esto Quiero que lo sepáis Es muy importante De verdad Por eso mucha gente Cuando ve mis vídeos Y es de consola Muchos de vosotros Me preguntáis Pablo Veo el juego diferente Como tal No sé qué Por eso mismo Es que es por eso mismo ¿Sabes? Es que es completamente diferente El juego en PC Como es en PS4 O en consolas ¿Sabes? Y poco a poco El juego ya En consolas Va cogiendo forma Y lo van adaptando Un poco más A como está en PC Yo creo que nunca Será igual Porque es una realidad Y estáis jugando con un mando Y yo estoy jugando con un teclado Y con un ratón Nunca será igual Pero Sí que es cierto Que el gameplay Tío Mínimamente El gameplay Cojones Pues que se ha parecido Que se ha parecido Que nunca lo va a ser Porque nunca lo va a ser Porque me repito Un teclado en un ratón No tiene nada que ver Con un mando Hay mucho menos No hay botones Suficientes Para jugar a un juego De este estilo Pero Que poco a poco Vaya moldando ¿Sabes lo que te quiero decir? Vayan ¿Sabes lo que te quiero decir? Tipo Que poco a poco Vaya Vaya apareciéndose En algo ¿Sabes? Así que nada Vamos a ver en qué acaba esto La verdad Me gustaría remontarlo Pero bueno Si no Pues mala suerte La verdad Y si me como Una verga Pues me comeré dos Sinceramente Esto está Todo cerrado ¿No? Me gusta Ok ¿Qué pasa? ¿No están aquí o qué? ¿No están arriba? Porque no tienen nada reforzado Ni nada Ah no Sí que están aquí Lo que pasa es que Vale Ok Ah Estrola de abro No sé por qué abro es esto Vale ¿Tengo dro? Uh Tengo dro Bonito Vale El pavo esto Lo sigo teniendo aquí ¿No? Tengo otro detrás En piano Vale Vamos a aguantar Tengo una rotación Diría Me la pegó Me la pegó El pavo Me la pegó Completamente A ver Vi el drone Me pegó Y me mató Sí Me hizo Preferiría Está Mala suerte Tío Mala suerte No podía hacer mucho Sinceramente Nada Vio el drone Y me hizo prefer Sin más Uy lo has visto Uy que pena Tío Que pena Bueno Está muy tocado el pavo Lo que te va a hacer Te va a hacer exactamente Lo mismo Que a mí Exacto Bueno A ti te has salido Pegueando A mí me has salido Haciendo Prefer Tú por lo menos Has tenido un poco De chance De poder matarlo Pero Yo no La verdad Que pena Tío Que era el rook Porque lo dejaba Injur Tío Si era un blindaje Más pequeñito Sabes Que pena Pero bueno Gente Mataremos a alguien En esta partida No sé Por lo menos Para tener un poco De ¿Sabes lo que te quiero decir? Para tener un poco De No sé ¿Sabes? Para acabar el vídeo Por lo menos Bien Entre comillas ¿No? Para terminar el vídeo Yo que sé Con una kill Aunque sea Joder No te pido mucho Tampoco Pero bueno Yo que sé ¿Sabes? Increíble Macho Increíble Pero bueno Estoy un poco basado Más con 60 de pop Que con 90 Bueno Llevaba mucho tiempo Sin jugar con 60 de pop De hecho Mira Voy a hacer un reto De jugando 60 de pop Una partida entera Te lo juro Quiero hacer un reto Jugando con 60 de pop La partida entera Sentirme Como habéis jugado Durante todos estos años Atrás Los jugadores de consola Por una vez en la vida Yo llevaré sin jugar Con 60 de pop Quitando lo que Esta prueba de aquí Llevaré sin jugar Con 60 de pop Desde 2016 Tuve que estar un año Para darme cuenta Que 60 de pop Era una puta mierda Literalmente No a ver Yo creo que un año No me tiré En darme cuenta De que joder Es una opción Al fin y al cabo Que está al mínimo Y puede poner al máximo Pero claro Como es Windows 6 Fue así mi primer shooter Que probé en PC Y demás Pues yo Yo supongo No me acuerdo No me acuerdo Pero supongo Que tuve que Tardar en darme cuenta Yo creo que unos meses Si que Si que tardé En darme cuenta Si si literal Literal Pero bueno Me la apunto Me la apunto Tengo que hacer un reto De jugando con 60 de pop Porque es que Es que es inviable Es inviable Jugar con 60 de pop Sobre todo Cuando tienes A todo el mundo En tu equipo Y en el otro equipo Jugando con 90 de pop Es que es una Es una desventaja Es como Es como si los del otro equipo Tuviesen Warhack Te lo digo Completamente En serio Los del otro equipo Ven más cosas De las que tu ves Con 60 de pop Es que es una realidad El tío que tenga 90 de pop Va a ver más cosas De las que tu vas a ver Con 60 de pop Eso Es una realidad Literalmente Entonces es una desventaja Tremenda ¿Sabéis? Entonces es simplemente eso La verdad Bueno ¿Qué hacemos? ¿Cómo lo hacemos amigos? Podríamos pusear por atrás Tío Es que me quiero llevar Una kill chavales Por favor Me quiero llevar Una kill Aunque sea ¿No? ¿O qué? La madre que me parió La madre que me parió Empezamos el día Con una partida Donde me revientan El culo Tío Pero bueno Es lo que hay Es lo que hay Mira Tengo aquí un leso Uh Podría jugar a leso Aquí Uh Bien Bueno Tiene 200 balas Mi colega Bueno gente Pues nada Pues en esta partida No voy a matar Absolutamente a nadie ¿Vale? Increíble La verdad Es que parece una planta Increíble La verdad Bueno pues No he matado a nadie En toda la partida Amigos Hay partidas así Pero sinceramente Os lo digo completamente en serio Es que me da Absolutamente igual La partida Lógicamente me hubiese Me hubiera gustado matar a alguien Me hubiese gustado ganar la partida 4-0 Por supuesto Hubiese quedado el vídeo mejor Pero lo importante es que Yo he comentado lo que quería Creo que he dejado claro Que el FOP es muy importante Ehm Y sinceramente Enseñaros Enseñaros La diferencia Que vais a tener Con el FOP Que ya vamos teniendo siempre Los jugadores de PC Con el FOP Que vosotros teníais Es simplemente eso Pero bueno Esta ronda parece que la vamos a ganar Así que voy a tener Otra oportunidad más Para matar a una persona Bueno Me gusta ¿No? A no ser De que ahora la haya agafado Que suele pasar mucho Y... Y bueno Pierda ¿No? Pero parece ser que no La verdad Parece ser que no Parece ser que esta ronda La ganamos Parece ser que sí Eso es Bueno pues nada Vamos a ver si Si nos vamos directamente Con la ronda ¿Vale? Voy a hacer un pequeño corte Y nos vamos directamente Con la ronda Eso sí Ya no me gustaría Remontar esto Porque el vídeo Sería a los 30 minutos Y no me apetece Pero oye Matar a uno La verdad que sí Así que Vamos a pasar directamente Con la ronda ¿Vale? Vea va Vale vamos allá Adiós Estoy en la zona de abajo Bro Porque yo esta Mira tío Que cojones Literalmente acabo de trolear Harto Bueno Están abajo gente En la zona de garaje Vamos a ver si podemos Hacer algo La verdad Le pegamos un arrosado Por principal directamente Lo que pasa es que Viendo como juega esta gente Voy a tener una arriba 100% Voy a tener una arriba Y me va a reventar Me va a hundir el pecho ¿Sabes? Y pues Mira Ahí me suben dos ¿Habéis visto lo que he dicho? Es increíble Es increíble La verdad que no lo hago No lo hago No lo hago aposta Quiero decir Os lo juro Que Quiero perder la partida Porque ya la quiero perder Pero os lo juro Que yo quiero matar a alguien Quiero decir No quiero No quiero No sé cómo no ha matado La Kali Quiero matar a alguien ¿Sabéis? Tipo Pero no sé No sé Te lo juro que no Increíble La verdad Lo peor es que esta ronda Ganaremos Vamos a ir al 3-3 Y vamos a tener que Rontar esta partida Porque ahora parece ser Que el Beulo falso Y el Pengu falso Parece ser que ahora Ya no son tanto La verdad No son No entiendo No entiendo No sé por qué no trae hardean Una ruema de defensa Contra 5 Pacos Sinceramente Con uno que va a 0-5 Es que no lo comprendo Es que piquean Es que piquean como monos Son 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 No sé Son monos Bro De verdad No entiendo por qué No sé Que por favor Que estos dos En defensa Pues yo que sé Se lo tomen Mínimamente en serio Y por favor No piquen Y se la hacen Los cuatro Estos que son De mi equipo Son monos De feria Bro No entiendo Tampoco está complicado Y más en defensa No sé La verdad Mira Es el hecho Literalmente Que se puso agresivo Al Flores Este bro No Pero por qué te tumbas Está tumbado En la columna El pavo este Está tumbada Con un pavo este Está tumbada No sé La verdad Increíble Vamos Buena Vamos ahí Buena Vamos Vamos La gana Sazabi Que Lesión No pierda el trade Porfa Vamos Lesión Vamos Ay Lesión De verdad Yo que sé Te veo un poco Demaclado La verdad No Se lo van a pusear bien Se lo van a pusear bien Nah Que desastre Ay que desastre Que desastre Buena Buena De Milagro No sé Como Hemos perdido Esto Pero de Milagro Tío De Milagro La gana Ya está Ya está Tienen que piguear Y ya está Tienes de fusionar Riva Lesión Que ya está Lesión Mira No se entera Ni en medios Espérate Todavía esto Ay Belushi No me fragodes Por favor Eres la que más Trajeras Ah no Es la Zamen La madre Que me parió Buena Buena Vamos Gente Espero que os haya gustado este vídeo Agradecería que le dieseis un like Una suscripción Para más consejos Para más vídeos así Explicativos Un poco en forma de guía Entre comillas Dando consejos sobre el fob Que es una cosa muy importante de verdad Y que ahora pues lógicamente Vais a poder disfrutar De la gente de consola De un gameplay Completamente diferente Al que teníais antes Así que amigos Amigas Un placer Como siempre Like Suscripción Si ahora tenéis más vídeos Hoy en el canal Muy guapos Y nada Espero que os haya gustado Y nos vemos En la próxima Chao Chao Adiós Adiós